El Internet Actualmente en el siglo XXI, el acceso a todo tipo de información es proporcionada por el mayor descubrimiento tecnológico. El Internet ¿Qué es el Internet? El Internet es la red tecnológica más grande del mundo. Su importancia Podemos compartir recursos, optimizar recursos, transmitir grandes volúmenes de información a puntos remotos en fracciones de minutos. Permite una comunicación en línea e interactiva desde cualquier lugar y hora. Funcionamiento y componentes del Internet El funcionamiento del Internet es un proceso interactivo, donde sus dos componentes, un servidor y un host, donde entendemos como servidor a los ordenadores que están conectados al Internet y prestan algún tipo de servicio. Un host o un terminal es cada uno de los computadores conectados al Internet. Herramientas básicas del Internet El Internet maneja varias herramientas, de las cuales nos enfocaremos en tres principales. La www.udla.edu.es Al acceder a esta información, tenemos todo tipo de contenidos que maneja esta entidad. Correo electrónico Es un servicio que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes, sin limitaciones de distancias ni de horarios. Transferencia de archivos Nos permite transferir archivos de un ordenador a otro ordenador. El Internet en la salud La Organización Mundial de la Salud, la OMS, es el ente rector de la salud a nivel mundial, la cual afirma que las TICs, las Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a la Salud, como son la eSalud, la telemedicina, los registros electrónicos, mejoran el acceso a los servicios, eficiencia y calidad para la comunidad. En esencia, la idea es poner a las Tecnologías de la Información y Comunicación al servicio de la prevención, promoción y protección de la salud, basándose en criterios de innovación, sostenibilidad y eficiencia fomentando la participación ciudadana. Suscríbete al canal de la Dirección de Educación en Línea de la Universidad de las Américas. Si deseas ver más contenido relacionado con este video, da clic aquí. En este enlace encontrarás guías de uso de plataforma. Y no olvides visitar nuestro sitio web en www.udla.edu.es.